Hola, hoy os quiero traer este tutorial de cómo usar y configurar el extensor de cobertura Wi-Fi universal de la marca TP-Link, en concreto este serial modelo TLWA850RE de 300 MB. Básicamente, la función de este aparato es amplificar la señal Wi-Fi, o duplicarla si se prefiere decir así. Es decir que si tenemos nuestro router Wi-Fi en una habitación y nos queremos conectar desde otra donde no nos llega la señal con suficientes fuerzas, gracias a este aparato podemos amplificar la señal y conectarnos con el Wi-Fi desde más lejos, a mayor distancia, y gracias a eso se ampliaría la señal, digamos que crearía como un puente que uniría el router con nuestro aparato creando un punto intermedio donde la señal se repetiría, es decir, la extendería. Además una ventaja de este aparato es que no sólo amplifica la señal Wi-Fi, no sólo nos podemos conectar con él a través del Wi-Fi sino que también tiene una entrada de red y podemos conectarlo inalámbricamente a nuestro router Wi-Fi y después conectarnos a este aparato a través de un cable de red, tanto por cable de red como por Wi-Fi, cumple las dos funciones, por lo que ahora vamos a ver cómo usarlo y configurarlo, que es bastante sencillo. Hay dos maneras de hacerlo, una es a través de cable de red, que es la primera que voy a explicar porque es la más sencilla, y otra es a través del Wi-Fi, que no necesitaríamos ningún cable de red, que lo explicaré posteriormente. Lógicamente lo primero que haremos será enchufarla a una toma de corriente, es importante que estemos lo suficiente cerca de nuestro router Wi-Fi para que le llegue la señal Wi-Fi lógicamente, porque lo que vamos a hacer ahora es como si dijéramos emparejarlo, es decir que este aparato detecte nuestra señal Wi-Fi y la amplifique, la duplique. Además, como he dicho, que primero voy a explicar el método de cable de red, lo que hacemos es que conectamos también un cable de red al aparato, y lo trastensión lógicamente a la parte trasera de nuestra torre, o nuestro portátil, o cualquier otro aparato por el que nos vayamos a conectar por cable de red. Ahora abrimos nuestro navegador, en principio no importa cual sea, aunque si os sirve de referencia, yo en este vídeo estoy usando en concreto el Google Chrome, y ahora lo que tenéis que hacer es que en la barra del navegador escribid este link tp-link-repeat.net, a mí también me funciona otro link que es tp-link-clocking.net, os dejo los dos en la descripción, y en principio cualquiera de los dos os tiene que servir. Aunque aún no tengamos conexión a internet, esta página os va a salir igualmente si estamos conectados al aparato. Como veis al hacerlo, os sale esta página que os pide usuario y contraseña, aunque antes de explicaros esta parte, también lo que puede pasar es que os salga esta otra página que veis aquí. ¿Qué significa que os salga esta página? Esto quiere decir que ya el aparato tenía alguna configuración guardada, ya sea porque lo habíais utilizado anteriormente con otro router wifi, o lo han regalado de segunda mano, y os lo han dado ya con una configuración pre-guardada, con lo cual lo que hay que hacer para devolverlo al estado de fábrica, por decirlo así, es resetearlo. ¿Y cómo hacemos para resetearlo? Pues muy sencillo, si os fijáis en la parte de abajo del aparato, hay un botoncito que pone reset, y solo tenemos que pulsarlo con algo puntiagudo. Eso sí, hay que hacerlo con el aparato encendido, entonces lo que hacemos es que con el aparato enchufado en la corriente, cogemos algo puntiagudo, y pulsamos una vez el botón, y si os fijáis, al hacerlo, se iluminan todas las luces, el círculo completo, y quiere decir que ya está reseteado el aparato. Aclarar de nuevo que esto solo tenéis que hacer si os ha salido la página que os puse antes, si directamente os pedía ya contraseña y usuario, es que no hacía falta resetear el aparato y no tenéis que hacer este reset. Entonces yo una vez en esta página que os pide el usuario y contraseña, solo tenéis que poner el usuario es admin, y la contraseña también es admin, os la dejo en la descripción también para que la tengáis a mano, pero es muy sencillo, es la clásica en otra seña que siempre suelen traer este tipo de aparato. Y como veis, al darle a iniciar sesión, os sale una página como ésta, que es la que vamos a usar para configurar el aparato. Le damos al botón NET, que además es la única opción que nos da. Ahora nos pide el país del que somos, en mi caso de España, vosotros podéis buscar vuestro país si soy de otro país. Le volvemos a NET, a siguiente, y lo que hará será una búsqueda de las señales wifi que detecta el aparato, todas las que estén por nuestra zona. No tarda mucho, solo unos segundos. Una vez ha terminado, os saldrá una página muy parecida a ésta, que es toda la señal de wifi que el aparato ha detectado. Si vivís en un edificio, en una gran ciudad, es muy probable que os detecte muchas, porque cada vecino tiene su wifi, lo que tenéis que hacer es localizar el vuestro, que será uno de los que con más fuerza llegue lógicamente, y le darás al botón siguiente para continuar. Ahora en esta página no tenéis que cambiar nada, lo dejáis todo como está, incluso la seguridad, el nombre del router, y lo que sí tenéis que poner lógicamente, es la contraseña del wifi, que es la casilla que pone wifi password. Entonces ahí escribís vuestra contraseña, que lógicamente si es de vuestro wifi, tendréis que conocerla. Yo para el vídeo escribiré una al azar, lógicamente, pero luego lo haré con la mía. Y una vez escrita, le das al botón Next, siguiente. Os llevará a una página como ésta, donde podéis comprobar que todos los datos son correctos, que vuestro wifi, vuestra contraseña, todo lo habéis puesto bien, entonces solo le tenéis que dar ya al botón Finish y finalizar. Ahora el programa os dirá que esperéis un par de minutos, porque está terminando la configuración, pero ya a partir de aquí no hay que hacer nada, solo tener un poco de paciencia y esperar a que la barra verde llegue al 100%. Yo voy a acelerar un poco la imagen para que vaya más rápido, pero en vuestro caso tenéis que esperar eso un par de minutillos. Y una vez se termine de completar la barra, os tendrá que salir una página como ésta, que significa que todo ha ido bien, y que ya estáis conectados a internet. Si no saliera esta página o saliera alguna de error, quiere decir que habéis puesto vuestra clave mal, o habéis escogido vuestro wifi erróneamente, tendréis que repetir el proceso. Ahora ya con este aparato configurado podéis conectaros a él tanto por red, que es lo que hemos hecho para configurar el aparato, o incluso por wifi, ya estaría en pleno funcionamiento. Ahora bien, yo he explicado cómo configurar este aparato por medio de un cable de red, pero que ocurre si queremos conectar el aparato a un móvil o una tablet, que lógicamente no podemos hacerlo a través de cable de red, o si queremos usarlo a lo mejor en un portátil que tiene cable de red, pero no tenemos ninguna mano y nuestra intención es conectarlo solo a través del wifi y el portátil, pues ahora voy a explicar cómo se configura este aparato sin necesidad de utilizar ningún cable de red. Para ello el método es prácticamente el mismo, lo único que tenemos que hacer es, en este caso yo estoy usando el ordenador, pero bueno en un móvil o una tablet sería lo mismo, buscáis vuestras conexiones wifi, o sea, ponéis qué conexión os detecta a través del wifi, de vuestro móvil, de vuestra tablet, y os tiene que salir una que se llame TP-Lin extender, esto todavía sin configurar con el aparato reseteado, sin haber configurado nada, y entonces nos conectamos a esta señal wifi que se llama TP-Lin extender, al hacerlo automáticamente se tiene que abrir la página de configuración que os pedía clave y contraseña, si no lo hiciera no hay ningún problema, directamente abrí una página del navegador y vosotros mismos la escribís manualmente, y a partir de aquí todo el proceso igual, escribís admin de usuario y contraseña, y os llevo otra vez de nuevo a la página de configuración, de instalación y únicamente le dejan es poner la clave y todo exactamente igual, lo único que esta vez lo hemos hecho a través de wifi y no a través de un cable de red. Eso sí, la única diferencia importante es que una vez hayamos terminado el proceso, se haya completado otra vez la barra al 100%, en vez de salir la página que os salió antes de confirmación de que todavía ha salido bien, os saldrá una página como esta, que aparentemente puede parecer una página de error, pero no os preocupéis, es algo totalmente normal, simplemente esa página ya la podemos cerrar, no la vamos a usar más, y lo que hacemos ahora es buscar las conexiones wifi que detecta nuestro, en mi caso el ordenador, en vuestro caso vuestra tablet, vuestro móvil, y veréis que ya no sale la de TP-Link extender, sino que ahora os sale vuestra señal wifi normal de vuestro router, pero con mayor fuerza, le damos a conectarnos, y lo primero que os dice es si queréis hacerlo por medio de un pin que se muestra en la etiqueta del interruptador, no hacemos caso a eso, sino que si os fijáis, justo debajo pone un link que dice conectar con una clave de seguridad, le hacemos clic ahí, y ahí os pide vuestra clave normal de wifi, la que usáis para conectaros directamente a vuestro router, nos conectamos, aquí nos dice si vamos a usar redes de trabajo o públicas, si estáis en vuestra casa podéis editarla así sin ningún problema, y ya estáis conectados a través de internet, ya habéis configurado el aparato solo por el wifi, sin necesidad de usar ningún cable de red. Si queréis comprobar a qué velocidad está yendo internet ahora por medio de este aparato, simplemente os vais a Google, escribís test de velocidad, le dais clic donde pone empezar test de velocidad, y os va a hacer un test de vuestra velocidad de conexión, según lo lejos que estéis del router, pues os va a coger la señal con más fuerza o menos, pero bueno muy útil para si queréis un poco ir probando dónde enchufarlo, dónde colocarlo, y tenerlo en un sitio donde vuestra señal wifi os llegue con la máxima fuerza posible. Espero que este tutorial os haya sido útil, si tenéis este aparato y no sabéis configurarlo, si os ha servido darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarlo en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego!